Hola, ¿cómo estáis? Este va a ser el primero de una serie de vídeos en el que voy a explicaros la fisiología respiratoria. Voy a hacer este primer vídeo para introducir la anatomía necesaria para poder explicar después la fisiología. El aparato respiratorio consta de las vías aéreas, los pulmones y la caja torácica. Aquí he representado las vías aéreas, serían la nariz y la boca. La faringe, que he pretendido dividir en dos, porque es la que va a separar lo que va a ir hacia el exófago, el sistema digestivo, en esta dirección, o lo que ya se va a comunicar con la laringe y después la tráquea. Esta tráquea se va a dividir en dos grandes bronquios, que va a ir uno para cada pulmón, y los bronquios ya se van a ir ramificando en bronquiolos, en bronquios y bronquiolos de cada vez menor tamaño. Va a haber como unas 22-23 ramificaciones. Hasta la ramificación 10, tanto la tráquea como esos bronquios están rodeados de cartílago. Es una característica muy importante. Voy a representar así en naranja. Estos anillos de cartílago tienen la función de mantener abiertas las vías aéreas, de que esto sea siempre un conducto de aire que se mantenga estable. Desde la ramificación 10 hasta la 17, estos anillos de cartílago son sustituidos por músculo liso, que como ya os estaréis imaginando, tienen una función de regular el diámetro de la vía aérea. Así que nada que ver con el anillo de cartílago. Lo voy a poner en verde. Estos anillos verdes representan ese músculo liso que rodea a los bronquiolos. Y a partir de la ramificación 17, estos bronquiolos se van a ir convirtiendo ya en membrana respiratoria. Tienen esta serie de ensanchamientos y van a terminar en lo que son ya los sacos alveolares. Toda esta superficie, como digo, desde la 17 sigue siendo vía de conducción, pero además ya membrana respiratoria y están completamente rodeados por capilares, por esos vasos sanguíneos. Si aquí tuviésemos una pequeña arteria, se va a ramificar y va a llevar capilares que van a rodear completamente estos sacos. Esto es un esquema, como he dicho, no está solo en la base de los pulmones, sino en todos los pulmones. O sea, toda la masa pulmonar, lo que se llama parénchima pulmonar, está formado por este tejido alveolar de los sacos y los capilares vasos sanguíneos. Siguiendo con esta anatomía, los pulmones están rodeados por las pleuras. Hay dos membranas pleurales. La primera sería pues esta, la que está pegada al propio pulmón. Esta es la pleura parietal y hay una segunda membrana pleural que sería la que está unida a la caja torácica, que ahora vemos en qué consiste, que es la pleura visceral. Esto es en los dos pulmones. Nos puede recordar a la membrana que está rodeando el corazón, que es el pericardio. Entonces, estas dos membranas pleurales entre sí contienen o entre ellas contienen agua. Hay una pequeña capa de agua, 25 o 30 mililitros de agua, entre las dos pleuras, que tiene la función de mantener las dos membranas unidas, de manera que la masa pulmonar, el pulmón, esté siempre adherido a la caja torácica y que no pueda cerrarse o expulsar el aire completamente. Pero bueno, esto lo vamos a explicar en el siguiente vídeo en el que hablo de la mecánica ventilatoria. Antes de meterme con el epitelio, como os decía, el sistema respiratorio lo componen las vías aéreas, los pulmones y la caja torácica. La caja torácica está formada por los huesos y los músculos. En este caso, las costillas, voy a representar aquí, las costillas que van a unirse al esternón por delante y a la columna vertebral por detrás. Y entre estas costillas están los músculos intercostales. Hay músculos intercostales internos, hay músculos intercostales externos. No voy a entrar en el detalle anatómico ni en el nombre de los mismos. Tenemos también los músculos que conectan el esternón y las costillas, las clavículas con el cuello y la cabeza que son los escalenos y el esterocleido mastoideo. Estarían, bueno, los puedo poner como aquí, comunicando con la parte más alta de la caja torácica. Como digo, escalenos, esterocleido mastoideo y aquí los músculos intercostales. Y me estaba olvidando de casi el más significativo o importante, aunque todos son necesarios, que es el diafragma que está por debajo. El diafragma que como sabéis tiene esta forma como de cúpula cuando está relajado. Entonces el diafragma es el que cierra por debajo la caja torácica. Ahora que conocemos la anatomía vamos a meternos un poco en el detalle de la histología de las células. Por un lado quería comentaros cómo es el epitelio de las vías aéreas. Este epitelio es un epitelio ciliado, la mayoría de las células son ciliadas, luego hay células de soporte como en todos los epitelios y células caliciformes que está apoyado sobre una lámina basal, una membrana basal. Si aquí pongo la membrana basal, dibujo las células ciliadas y entre ellas pues voy a meter una célula caliciforme. Vamos a representar una célula caliciforme, me ha quedado un poco estrecha, no sé cómo será en realidad de tamaño con respecto a las epiteliales, puede que sea incluso más gordota, que está llena de vesículas. Esta célula caliciforme es la que secreta el moco y las células del epitelio ciliado son las que van a secretar iones, ahora explico un poco mejor, cloro, también va a haber transporte de sodio, como ya os imaginaréis, si transporto cloro y sodio eso me va a traer agua, van a hacer que se transporte agua. Estas células están en este epitelio, están vertiendo, bueno, en la boca no, pero estaríamos en el epitelio de las vías aéreas y están vertiendo, como digo, al interior del epitelio, moco y agua principalmente. El transporte de estos iones se hace, bueno, el transporte de cloro es a través de un transportador muy conocido, es el CFTR, es conocido porque es el que está mutado en la fibrosis quística y es uno de los síntomas de esa patología, es las infecciones respiratorias recurrentes por la imposibilidad de movilizar, de eliminar el moco de las vías aéreas debido a que se secreta poca cantidad de agua. Entonces, vamos por partes. Estamos transportando este cloro, el cloro de la zona digamos interna a la célula, aquí se hace por transportes con otros iones y después por este transportador específico. al tener cloro aquí en el interior se va a producir un transporte paracelular entre las células de sodio y como digo cuando tengo cloro y sodio tengo cloruro sódico pues esto va a generar también un transporte paracelular de agua. ¿Por qué necesitamos tener moco y agua en las vías aéreas? Pues para cumplir su función. ¿Cuáles son las funciones de las vías aéreas? Pues tenemos una función de humedificar de hecho a la altura de la tráquea la cantidad de agua la humedad del aire perdón debe ser del 100% esto es importante para que cuando el aire llegue al interior de los alveolos la composición la presión parcial de los gases que deben ser intercambiados en este caso el oxígeno sea la apropiada entonces necesitamos humedificar el aire necesitamos también atemperarlo llegar a la temperatura adecuada lo mismo en la altura de la tráquea el aire debería alcanzar la temperatura de 37 grados centígrados y la otra función de las vías aéreas es filtrar filtrar el aire retener sustancias irritantes patógenos entonces ¿cómo conseguimos esto? pues filtrar retenemos esos patógenos y sustancias irritantes con el moco y ese moco debe ser suficientemente fluido para que podamos eliminarlo bien lo eliminemos llevándolo hacia el exófago al estómago y por tanto el sistema digestivo se lo carga o siendo capaces de expulsarlo a través de las fosas nasales entonces ese moco debe estar correctamente humedificado si no tenemos una buena secreción de agua como os digo que ocurre en la fibrosis quística y se reseca es más fácil que los patógenos aniden que se queden retenidos y que produzcan las infecciones respiratorias por otro lado humedificar como os decía es también necesario para una correcta composición de los gases y la temperatura para no dañar y no llevar a una evaporación a una pérdida del agua os contaba en un vídeo que tenéis disponible en el que os hablo de la rinorrea como respirar aire muy frío provoca la evaporación del agua ya que ese agua está a mayor temperatura que la del aire provoca la evaporación de ese agua por tanto la deshidratación de las células del tejido el daño en los cilios y por tanto la imposibilidad de eliminar el moco y la facilidad para que se dañen y para que se implanten los patógenos respiratorios y por otro lado pues vamos a ver ahora un poquito más en detalle cómo es el epitelio ya del pulmón de la membrana respiratoria os recuerdo que desde la nariz a la ramificación 17 aproximadamente hasta aquí tenemos vías de conducción función movilizar el aire regulable a partir de la 10 de la 10 a la 17 eso también lo vamos a explicar en el tercer vídeo de esta serie pero luego a partir de la 17 hasta la ramificación 22 o 23 que es donde ya tenemos los sacos alveolares es membrana respiratoria bueno pues esta membrana es la que os voy a poner ahora un poquito en detalle lo voy a hacer aquí bueno ¿qué es esto que os he pretendido dibujar? sería como una ampliación de un trocito de dos sacos alveolares ¿no? esta en azul tenéis los neumocitos tipo 1 que son células muy planas como veis aquí destaca un poco el núcleo células planitas que forman estos sacos esta sería el interior es que dibujar en 3D no se me da bien y en verde tenéis los neumocitos tipo 2 que son menos no forman parte digamos del epitelio de intercambio en rosa tenéis un capilar tenemos los capilares que están en el intersticio todo esto de aquí es el intersticio el espacio que hay entre los sacos las capas de esta membrana respiratoria en realidad serían entre el aire y el neumocito o en la célula alveolar tenemos una fina capa de agua esto de aquí aquí tendríamos primero una fina capa de agua entonces tenemos que atravesar ese agua esto es así porque es que las células nunca pueden estar en contacto con el aire solo la piel está en contacto con el aire porque en realidad ya son células muertas y son proteínas pero la célula del interior de los pulmones tiene que estar protegida por ese agua entonces el aire vamos el aire no el oxígeno o el CO2 en la otra dirección va a tener que atravesar esa capa de agua la célula alveolar tipo 1 el neumocito una pequeña capa de intersticio que sería esto de aquí y enseguida se va a encontrar la célula endotelial del capilar y ya va a entrar al plasma sanguíneo donde se encontrará el eritrocito aquí dentro enseguida voy a tener el eritrocito son capilares tan estrechos que los eritrocitos prácticamente pasan de uno en uno esto es como un citómetro de flujo y esto facilita mucho la difusión de los gases pero de nuevo esto también lo tenéis explicado en otro vídeo de intercambio de gases el neumocito tipo 2 tiene otra función que es la secreción del surfactante estas células van a secretar surfactante que en el segundo vídeo explicaré para qué sirve tiene que ver con reducir la tensión superficial del interior del alvéolo y evitar el colapso el cierre completo de estos pero como digo esto lo explicamos en el vídeo de la mecánica ventilatoria creo que con esto está todo bueno quizá me faltaría decir cuáles son las funciones del sistema respiratorio estas funciones aparte del intercambio de gases que es la más obvia y principal son también la homeostasis regular la homeostasis del pH que también explicamos en un vídeo junto con Noelia Nichols la tercera función sería la de protección ya que es una vía de entrada de posibles patógenos o diferentes sustancias irritantes pues tenemos un sistema de protección y la cuarta función sería la afonación la vocalización el lenguaje el poder hablar como os digo con esto cerraríamos este primer vídeo voy a mantener el dibujo para explicaros la mecánica ventilatoria y la cuarta función del día quien la cuarta la cuarta es uno junto con esto lo que nos dice con esto es una tarea